¡Ey! ¿Qué? La Copa, que tendremos tres rondas a lo mejor, no creo que lleguemos lejos en la Copa Así que, bueno, pues habrá que centrarse en la Liga, por eso digo que no va a ser una serie larga Pero ha sido una serie, yo creo, interesante ¿Me habéis dicho jugadores que faltan? Es evidente que faltan jugadores, ¿vale? No pueden estar todos, pero todos los que están son promesas estrelladas, ¿vale? No están todas las promesas estrelladas, pero todos los que están son promesas estrelladas ¿Cómo era esto? No están todos los que son, pero son todos los que están Algo así era, ¿no? La frase esta Y nada, pues aquí tenemos el equipo Hay algunos jugadores que han subido de media, por ejemplo, Saco Que era suplente, lo ha puesto de titular, porque tiene más media que yo, simplemente Y después Scufet, que bueno Scufet, que yo creo que nos va a dar algún que otro problema Comenzamos la Liga y comenzamos el episodio con un partido contra el Madrid en el Berrameu Toma ya Algo más de dificultad para empezar la temporada No lo sé, creo que no Creo que no era posible meterle más dificultad Al comienzo de temporada El Madrid ha ganado al Atlético, supongo que la Supercopa de Europa Y vamos allá Real Madrid-Getafe, primer partido de la Liga en el Berrameu Y el Madrid que sale con todo y marca a Ramos Marca a Ramos El primer gol del Madrid, marca a Mil el segundo A ver, no hay que preocuparse tampoco Joder, pues igual sí hay que preocuparse, tío A ver, que es el Madrid Es bastante superior, evidentemente Hostia, pero un 2-0 Hostia, 4 no, tío Vaya tela Me parece excesivo que nos haya metido 4 Me parece excesivo, tío 4-0, joder Pues empezamos últimos Empezamos muy últimos En fin, a ver, es el Madrid Tampoco se puede pedir mucho Y tenemos como portero a un jugador de 74 de media De verdad, me encantaría entrenar más a Scufet Pero es que no puedo Es que no le voy a entrenar faltas Porque yo creo que el tema de entrenar le faltas Y eso no va a hacer que suba más de media Lo importante es que suba los atributos de portero Que son los que ya está entrenando a tope Así que No podemos hacer más con el tema de Scufet Y sus 74 de media Mirad ahí, baja forma para decirle Anastasic, Sakov, Zagoev y Scufet No me sorprende, la verdad Pero un partido contra Leibar, ¿vale? Es el segundo partido de la segunda jornada Es en casa Y es contra un rival Que yo creo que podemos ganar, ¿vale? Creo que podemos ganar a Leibar Y creo que podemos empezar a sumar puntos Nuestro objetivo Acabar en puestos Champions, dice el juego Yo creo que nuestro objetivo va a ser acabar entre los 7 primeros, ¿vale? El objetivo que nos vamos a marcar nosotros Va a ser intentar acabar en puestos europeos, ¿vale? Entre los 7 primeros Bien Europa League, bien Champions ¿Que no? Pues no sé, pues intentaremos lo que podamos Pero creo que tenemos equipo para competir por eso Ha marcado Rafael, estamos ganando Rafael ha marcado nuestro primer gol en Liga El lateral derecho Un poco raro Y Charles empata en el 84 Pues muy bien No, no Pues muy bien Pues muy bien Ya empezamos con las mierdas, tío Ya empezamos con las mierdas, tío Un partido fácil En el que no hay que dejarse puntos ¡Pum! En el 84 nos empatan Claro que sí Claro que sí, tío Claro que sí Muy bien Gracias, Seasports Pues muchas gracias, Seasports Pues muchas gracias, Seasports Vale, pues seguimos con los entrenamientos Y no sé Culpa de Scufet, tío ¿Está en baja forma? Sí, está en muy baja forma Sacó, está en muy baja forma Jaloibe está en muy baja forma Y Nastasic también un poco Y Decilio Toda la defensa, tío La defensa es un desastre, eh Joder, que hemos jugado contra el Ibar, tío Está muy bien que estéis en baja forma Después de haber jugado contra el Madrid Que nos ha cascado 4 Pero que hemos jugado contra el Ibar Y nos hemos quedado en el 84, tío ¿Cómo nos puede marcar en el 84, tío? Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vamos a acabar el mercado, ¿vale? Quizá... No sé, tío Estoy por coger un portero cedido o algo Estoy por coger un portero cedido, tío Vamos a mirar si el Madrid... No sé, el Madrid no Vamos a mirar si el Milán no cede a Donnarumma A ver, ni de coña, ¿no? Solo es para hacer la coña A ver si cuela Ojalá colase Ojalá colase Porque, vamos, tenemos una necesidad de tener un portero de calidad Pero brutal, ¿eh? No, no tienen intención de cederlo Era lo esperado Tampoco vamos aquí a hacer ya muchas más tonterías Pues nada, pues vaya tela Vaya tela Ahí habéis visto los fichajes del Barça Ha fichado a Calavera, Callejón y Pjanic Y el Atlético... No, el Atlético no El Madrid, quiero mirar El Madrid ha fichado a Alexandra, Perotti y a Broussaint Ha vendido a Asensio y a Marcelo Vaya, curioso Curioso sobre todo lo de Asensio Marcelo, bueno, pues se va a Marcelo y llega a Alexandra Tiene sentido Pero por Asensio han traído a Perotti, tío Un jugador con bastante menos calidad Bastante, bastante menos Son curiosos los bugs estos de último fichaje, ¿no? De repente te sale uno con la cara ahí súper gigante Y de repente te sale este aquí con la cara pequeña, ¿no? Es curioso, es curioso cuanto menos Vamos a seguir, vamos a acabar el mercado de traspasos No vamos a traer ningún portero, ¿vale? Porque si no romperíamos un poco aquí Lo que es el concepto de la serie Y nos tendremos que joder con Scufet Que Scufet, espero que pare algo, tío, de verdad Ya contra Leibar nos ha costado puntos, tío Tener un portero de mierda Yo no sé si ha fallado Scufet Pero está con la flecha para abajo Está con la flecha para abajo Bien, no lo ha tenido que hacer Se lo ha tenido que comer o algo Además, es que Si hubiese hecho un buen partido Pero le marcan un gol No estaría así Si está así Es porque le han tirado una vez Y le han marcado un gol Es una realidad eso, vaya Bueno, vamos al siguiente partido Tercera jornada Nos enfrentamos al Valladolid Después de palmar Sí, después de palmar dos puntos Realmente en casa contra Leibar No nos podemos permitir Dejarnos puntos, tío Si queremos luchar por puestos europeos No podemos estar así, tío Es que no podemos estar así, tío No nos puede empatar el Leibar No nos puede empezar ganando el Valladolid Es que estas cosas no pueden pasar Si queremos luchar por puestos europeos Es que no tiene sentido Empata Will Sear Joder, pero estáis viendo la delantera que tenemos Lucas Moura, Balotelli La Mela Gol de Balotelli Claro Claro, tío Si es que tenemos mejor equipo que el Valladolid Venga, joder Ahí está, tío La primera victoria Madre mía, por favor Qué sufrimiento, tío ¿Por qué tenemos que sufrir tanto Para ganar el Valladolid en casa? El Valladolid Es un recién ascendido, tío Es un recién ascendido, tío Deberíamos tener equipo de sobra Para ganar el partido Cómodamente Escofet 75 Venga, por lo menos va subiendo algo Va subiendo algo Pero todavía muy lejos de 80 Todavía muy, muy lejos de 80 Pero es que no le puedo meter más entrenamientos Ya lo he dicho antes Hay dos entrenamientos de portero No le voy a poner Entrenamiento de falta Ni de penalti Ni nada de eso Venga, sigue ahí subiendo atributos Colocación 73 Reflejo 82 76 estirada Venga, venga Es importante, tío Que vaya subiendo Estamos ahora mismo en mitad de tabla Hemos ganado un partido Hemos empatado otro Y hemos perdido otro La derrota contra Madrid Es comprensible El empate de momento Es el único mal resultado Que tenemos, realmente Y el siguiente partido Es contra el Sevilla Y puede parecer que el Sevilla es superior Quizá lo sea Pero El Sevilla es uno de los equipos Contra los que tenemos que competir ¿Vale? Según el juego Nuestro objetivo es acabar Entre los cuatro primeros Quiere decir que el Sevilla Es uno de nuestros rivales Directos Por esa plaza en la Champions Por esa cuarta plaza en la Champions O incluso Por alguna plaza en Europa Vamos ahí con ese gol de Balotelli Minuto 3 Por fin empezamos bien un partido Madre mía Ha costado, eh Ha costado Pero conseguimos empezar bien Claro Empata promes Venga Y Marcajair Venga, vamos Sí, fiesta Fiesta en Sevilla ahora Fiesta en Sevilla Venga 2 a 1 Nos ha remontado de Sevilla Ese gol inicial de Balotelli Vamos a ver si llega el segundo Vamos a ver si conseguimos marcar el segundo Sacar por lo menos un empate Vidal en tercero Aleix Vidal De verdad, tío De verdad De verdad, tío 3 a 1 en Sevilla Pero es que 3 a 1 Después empezaron nosotros ganando, tío 3 a 1 Después empezaron nosotros ganando, tío Pues nada Pues... Pues muchas gracias, eh Sports Pues muchas gracias, tío Scufet, de verdad Sube ya de media, tío Scufet Necesitamos que subas de media, tío Necesitamos urgentemente que subas de media Estoy por meter un entrenamiento de estos Entrenamiento orientado a carrera de manager Estoy por meterlo Antes del próximo entrenamiento voy a meter uno de esos Voy a meter uno de esos Y que Scufet pegó un subidón para arriba, tío Porque Porque es que de verdad Yo no sé si es culpa suya, pero Pero estamos encajando mucho, tío Estamos encajando mucho goles Y Scufet vuelve a estar con la flecha completamente por abajo También lo está Sacó También lo está Sanastasis Y también lo está Destilio Yo no entiendo Yo es que no entiendo Yo no entiendo No entiendo El equipo está fatal, tío No lo entiendo Jugamos ahora contra el Atlético de Madrid La Liga Santander Lo veis ahí Getafe Atlético de Madrid Es la quinta jornada Y sumamos ya dos derrotas Dos derrotas en cuatro partidos Hemos perdido la mitad de los partidos Y esta es nuestra Esta es nuestra tercera jornada en casa Después del Desastroso empate contra el Ibar Y de ganar el Valladolid Por la mínima Empieza ganando el Atlético con gol de Correa No somos rivales para el Atlético de Madrid Pero estamos en casa Venga, tío Vamos a tirar ahí de lo que sea Balotelli marca Balotelli marca Y tiene que marcar Saúl el 1-2, tío Tiene que marcar Saúl el 1-2 Pues nada Pues otra derrota para el saco De momento Real Madrid Sevilla Y Atlético de Madrid Son los equipos que nos han superado Tres equipos que en principio Son superiores a nosotros Pero Pero no sé, tío Quizá contra el Atlético Podríamos haber aprovechado en casa Se me ha olvidado Se me ha olvidado Lo del Entrenamiento Pero bueno Escofeta ha subido a 76 Está bien Está bien Pero tiene que seguir subiendo A Boya le decepciona No estar desde el inicio A mí me decepciona Que tenga esa medida de mierda Escofet Sacó Nectasist y Desciglio Siguen con la flecha para abajo Zagol también Ahora Rafael también Es un desastre, tío La defensa está en una forma Malísima En serio Está en una forma malísima Tenemos ahora el partido Contra el Alavés Y vamos a jugar Contra el Alavés ¿Vale? Teníamos entre este partido Y el Celta Y no sé si alguno más por aquí Por aquí el Rayo también Pero bueno Vamos a jugar contra el Alavés Además es un partido Que viene entre semana Así que es conveniente Que jueguen los suplentes Que den descanso a los titulares Y a ver si los titulares Mejoran un poco su forma Así que nada Vamos a jugar contra el Alavés ¿Vale? Vamos a sumar 3 puntos aquí Fuera de casa Que siempre es algo Que viene bien Y poco más Vamos a ver el banquillo Si está bien ajustado Que creo que sí Sí, efectivamente Bueno El GZ se queda fuera Voy a quitar a Richard Voy a quitar a Richard Porque en el partido No voy a sacar a Richard Así que quizás GZ puede ser interesante Y nada más Nos vamos al estadio De Mendizor Roza Para enfrentarnos Al Deportivo Alavés Aquí estamos en Mendizor Roza Para enfrentarnos Al Alavés Vale, a la vez Getafe Vamos a por este partido No sé si es la sexta jornada Creo Y vamos a sumar 3 puntos Fuera de casa Que es algo que nos va a venir Muy bien Qué bien Qué buena la jugada Holby Dentro del área No sé si eres diestro ¿Eres diestro? Porque ese tiro ha sido Pero es que una absoluta basura ¿Eres diestro? ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! Y ha tirado ese tiro de mierda Dentro del área No lo entiendo ¡Uy! Qué bien ha tirado Boyan desde ahí Desde la frontal Para hacer el primer gol Del partido Ojo al centro de Fabio Para Pato Y se va por encima De la portería Qué buena la jugada Y otra vez al palo Tío, de verdad No entran, tío Qué buena la dejada De Holby Para Walcott Y se llaman Este tiro es muy lamentable Se acaba la primera parte Nos vamos al descanso Con 0-1 Y solo es un 0-1 Porque son malísimos Tirando, de verdad Porque si fuesen mejores Pues ahora mismo Podríamos ir perfectamente 0-3 Incluso 0-4 El árbitro Uy, Boyan de nuevo La tenía Pero se va afuera Por poco Qué buena combinación Entre Vela y Pato Y para el portero Claro que sí Ojo El centro y la chilena De G.S. Rodríguez Que el primer balón Que toca Marca gol Y no es un gol normal Es un gol ahí De chilena A ver, no ha sido una chilena Perfecta Pero no ha estado Nada mal Se acabó el partido Ganamos 0-2 a la vez Y como he dicho La primera parte Ha acabado 0-1 Porque no la han metido Y el partido ha acabado 0-2 Porque la segunda parte Tampoco la han metido En fin 0-2 Da igual Hemos ganado el partido ¿Vale? Tres tiros a puerta, tío No, si es que al final Solo han sido tres tiros a puerta Pero es que hemos tenido Muchísimas ocasiones claras Que no han entrado Que no han entrado Porque las han tirado fuera Básicamente Ganamos el partido Que era lo importante ¿Vale? Sumamos ahí tres puntos Fuera de casa Que siempre es algo Que viene muy bien Y vamos a continuar Tenemos una oferta de Suiza No, no vamos a coger selecciones aquí ¿Vale? No es No es la idea Coger una selección En este En este modo carrera Tenemos aquí Partido ahora Contra el Celta Vale Tenemos partido Contra el Celta Fuera de casa En principio Seguimos con un partido Por semana Hemos tenido este Del a la vez Pero sí Seguimos con un partido Por semana Así que nada Los titulares de nuevo ¿Cómo están los titulares? Hombre Antes han descansado, tío Podría mejorar un poco La forma, ¿no? No Bueno, están con buena forma Ahora los suplentes Que son los que han jugado Quizá tendría que haber jugado Con los titulares Solo para que le subiese la forma, tío Y quizá, no sé Ahora estaría mejor No lo sé Celta-Getafe Vale Celta-Getafe Fuera de casa Vamos a ver Qué nos depara Este partido Vamos a ver Qué nos depara Este maravilloso partido Amarilla para Balotelli No me extraña Amarilla para la Stasic De momento sin goles Hay cambios Sale Holbi Sale Aspas también El de Celta Que estaba de suplente No me preguntéis por qué Minuto 75 Encontramos en los 10 últimos minutos De partido Sale Alexandre Pato Y la Mela Del 89 Consigue el gol Que nos da la victoria En este partido La Mela Eres grande La Mela Eres grande Nos acaban de devolver Ese gol de Charles En el 84 Que nos ha dejado Sin la victoria Contra el Eibar Con este gol De La Mela Bien Muy bien Muy bien tío 0-1 Victoria Fácil Bien Sí Así sí Vale Así Sí que podemos empezar A pensar En que vamos a luchar Por puestos altos Scufet Sigue ahí a lo suyo Quizá debería meter El entrenamiento Este potente Quizá Quizá Lesión en el entrenamiento Mira Mientras no sea Scufet Me da igual Scufet ahora mismo Es clave Por la simple razón De que Es malo Es malo Tiene poca media Pero es que los otros Son aún peores Así que Por favor Sacó tres días Vale Sacó tres días Puede ser que incluso Llegue a este partido Así que Sí Llega de sobra Este partido El equipo Bueno Ya veis que de forma Bien Vale Ha mejorado La Mela Y Balotiles También de forma También Canales Y Will Sear Zagove sigue abajo Y Rafael está Rafael está a tope Vaya Rafael es De los únicos Que se está Salvando De la defensa Que no se levante Vamos a poner el siguiente partido Esta vez en casa No podemos fallar en casa Eh tío Si queremos luchar por puestos europeos De verdad No podemos fallar en casa Es 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 imprescindible Ganar en casa Rafael que vuelve a marcar Marcó en el primer partido Bueno En el segundo realmente El primero en casa Marcó el primer gol de la liga Rafael Y ahora vuelve a marcar El segundo Lucas Moura Que aparece por fin Lucas Moura Que estaba completamente desaparecido Aparece para hacer el segundo gol Y ya con esto Lo tenemos Pato el tercero Ganamos 3 a 0 El levante Primera goleada de la temporada Y muy necesaria Muy necesaria Para coger confianza Y parece que estamos mejorando Parece que los resultados Empiezan a mejorar Se nota que Scufet Tiene ya 76 de media ¿No? Si Quieto Quieto Vamos a canjear un entrenamiento De estos tío Si de tal Si no los uso No los uso para nada Vamos a usar uno aquí Y ya está Tenemos Tenemos varios además Tenemos varios Venga Vamos a usar uno Entrenamiento orientado Carrera de manager Canjea artículos Vale Ahora supuestamente El siguiente entrenamiento Va a ser la hostia Esto va a ser la hostia Bueno Está correcto Está correcto Porque mira Scufet por lo menos Sube a 77 de media Y se queda Bueno 77 y un poco Bien Me parece Me parece correcto Halilovic no ha subido de media Pero bueno No nos vamos a preocupar Importante que haya subido Scufet Y también son importantes Estos parones Tío Estos parones Para entrenar a Scufet Nos vienen Pero vamos De lujo Estos parones Que estamos teniendo De selecciones Nos vienen Muy muy bien Para entrenar Al señor Scufet Estamos estos Hemos subido Hemos subido Hemos subido unos cuantos puestos En la clasificación Cosa que está bastante bien Y tenemos ahora Otro partido en casa Si no me equivoco Contra el Rayo Ah no Fuera Claro que vamos a jugar en casa Vale Pues jugamos fuera Hemos jugado antes fuera Contra el Celta Y hemos ganado Podemos ganar este partido también Vamos a ver Si es así o no Rayo Vallecano Un equipo recién ascendido Es nuestro siguiente rival Vamos allá Rayo Getafe Vamos a por la victoria Vamos a por esos tres puntos Tío voy a seguir ahí arriba Marca Canales Y Raúl de Tomás Falla A final Tiene el mismo minuto Madre mía Que suerte hemos tenido ahí Ahí hemos tenido suerte Hay que reconocerlo Canales de momento ahí Decisivo Pato que está saliendo En todos los partidos En la segunda parte Antes dejó un gol Podría dejar ahora otro Para sentenciar este partido Vamos a ver Porque entramos en los minutos finales Y Pato que marca Claro que sí Claro que sí Pato que marca en el minuto 88 Y que asegura ese resultado Zagweb se lesiona Ahora veremos Cuánto tiempo va a estar fuera Y conseguimos un buen resultado Que nos coloca Quintos Vale 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 Sí Bien Así sí Seguimos con los entrenos Scufet que ya va Por 77 y medio Está bastante bien Está bastante bien Hay que seguir subiéndolo Lo ideal es que llegue a 80 Y cuando llegue a 80 Scufet Me pondré a entrenar A otro portero No sé si tenemos Es que los otros dos porteros Son Son de una edad Discutible 28 años 25 Leali Bueno Leali Podríamos entrenarlo un poco Podríamos entrenarlo un poco Y lo entrenaremos un poco Porque imaginaos Que tiene algún problema Scufet Pues tendríamos que poner Un portero de 71 de media Y como que no Como que no Como que no apetece Jugársela de esa manera El equipo está ahora mismo Perfecto Mirad la forma del equipo Están todos bien Están todos bien Me gusta tío Y Rafael Rafael a tope tío Rafael es que está Está que se la saca tío Getafe Betis Se siente rival Y es el último partido Que vamos a ver en este episodio El Betis Que viene a jugar Europa League Contra Olimpiakos Vamos a ver si eso Le pasa factura Y podemos ganar el partido Además jugamos en casa El Betis es un rival claro Es un rival claro Por los puestos europeos Es imprescindible Ganar este partido Tío En casa Viene el Betis De jugar en Europa Cansancio ahí Hay que aprovecharlo De momento hay goles Minuto 75 Últimos 15 minutos De partido Estamos en los últimos minutos Y el partido Que va a acabar Empate a cero ¿Mejor empatar que perder? Sí Pero creo que en casa Tendríamos que haber ganado Creo que en casa Tendríamos que haber ganado Este partido Hemos tenido mala suerte También Porque estoy viendo Que nos ha tocado El Celta Y porque Pato se ha lesionado Cuatro meses Hemos empezado mal Después parecía Que la cosa mejoraba Y acabamos el episodio Muy mal Acabamos el episodio Muy mal Porque el partido de Betis Lo tendríamos que haber Aprovechado para ganar Porque nos ha tocado El Celta en Copa Cuando nos podría haber tocado Cualquier equipo de segunda Y también mal Porque Es que mirad Tío Mirad la cantidad De equipos de segunda Que hay tío Nos toca el Celta Y porque Pato se ha lesionado Cuatro meses Tío Hemos acabado muy mal Hemos acabado Fatal Desastroso Vale Preguntas ¿Qué tengo? ¿Sacó o Jones el titular? Porque Jones ya tiene 80 de media ¿Vale? Os pregunto esto Quiero leeros un comentario Y No Y ya está Realmente no hay No hay mucho más que preguntar Bueno, sí también Bueno, Jalilovic Tiene 80 de media Así que lo pondré Por delante de Walcott Yo creo que sí Lo pondré por delante de Walcott Porque tiene más media Vaya No No porque a mí me guste Más Jalilovic Ni nada Y Después El tema Tema Pato Tema Pato lesionado Pues vamos a poner a Voy a poner a Jalilovic En el banquillo Voy a poner a Jalilovic En el banquillo Porque ahora mismo Walcott es el que se va a quedar Como reserva Clarísimamente Lo ha superado en media Jalilovic Tío Vale Y con esto Con esto yo creo que Lo vamos a dejar ya En el equipo suplente Pues a ver qué cambio hacemos Vela puede jugar como delantero Y supongo que pondremos A Jalilovic A Walcott en bandas Vale Walcott va a ser reserva Pero es que ahora mismo Se ha lesionado Pato 4 meses Así que habrá que Habrá que usarlo Medio derecho Medio derecho Medio derecho MCO Zurdo Jalilovic Diestro Walcott Si no me equivoco Vamos a cambiar los de bandas Que vayan a banda cambiada Vela que estará como delantero Y aquí en el banquillo Pondremos a GC Que es el último reserva Que tenemos Con esto Ahora sí que sí Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Subtitulado por Jalilovic Subtitulado por Jalilovic Subtitulado por Jalilovic Subtitulado por Jalilovic